Aquí me quedo pensando, bueno, vamos a mandar un saludito a Mari Rodríguez, que también nos está escuchando en estos momentos, y espero nos pida su canción favorita, porque estamos aquí en Ritmo y Sabor con Rosy Martínez. Bueno, aquí Pati también ya va a empezar a escribir su calaverita, Freddy. Sí, dice, ah, qué regalos, dice, a ver si me conviene. Bueno, pues, mira, puede ser, si es hombre, el ganador va a, este, a, Rosy lo va a llevar a una, a una, a una, a una cena. ¿Y si es Freddy? Pero va a pagar el que te lleve. Ah, claro que sí, pues yo no voy yo a más, me invito. Y si es mujer, saldrá una noche de Halloween con Freddy Hernández. Pero le irá a comprar el disfraz a Freddy. Exactamente. O sea que nosotros no vamos a poner nada. No. Los ganadores. Bueno, no, no, en serio, hablando en serio, sí, sí, vamos a, a tener un concurso de calaveras, las mejores calaveras que, que tengan, este, que ganen, y se llevarán un premio. Pues, vamos a ver, ¿qué tiene Rosy? Es que estoy leyendo el mensaje que puso Paquito. Ah, a ver, ¿qué dice Paquito? Porque está ahí para arriba, va para abajo. ¿Cómo? A ver. Pero no lo digas, nomás léelo. Conocinatur, ¿el regalo? No, ese no, el de arriba. Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver qué dice Paco. Ahí está, ¿para qué le bajas? Bueno, bueno, ya, ahora sí aquí le dio el... ¿Qué te pasa? Ya lo di. Pues ese. Bueno, pues vamos con otra cosa porque acá a Rosy ya le dio el tamafán. Le vamos a mandar un saludo aquí a Fernández Sánchez Manuel, que nos está sintonizando. Muchas gracias. Por ahí tienes unos mensajes, ¿no, Rosy? Ah, sí, dice así. Déjame ver aquí porque aquí este ladrillo se me descompone muy rápido. Dice así. También el que nos mandaron, que es este. Dice, ya que Freddy anda tan lugumbre, ¿por qué no ponen la bruja con Eugenia León o Tania Libertad o Bestie Pecanins? Con la que sea de las tres. Entonces, ok, hoytita la vamos a poner y aquí me llegó otro mensaje que dice, así va, lo digo como está. A ver, poné. Olé, lo tú mejor. Dice, ¿me puedes poner la canción de Rigo Tobar para Consuelo y para mis compadres de la Cruz de Aguilar de parte de Juan Martínez R? La canción de quién, de Rigo Tobar? De Rigo Tobar. Ah, poner una de Rigo para Consuelo, así que cualquiera de Rigo. Ahorita le vamos a poner una, una bailable. ¿Sale? Bueno, entonces vamos a más música y ahorita regresamos. También le mandamos un saludo a Alfonso Valdés. Alfonso Valdés que nos está escuchando aquí en Radio Ormida. Ahí a Memo Méndez, ya dijimos, no. No, apenas lo hemos dicho, ¿verdad? Bueno, a Memo Méndez y a todos los que nos están sintonizando. Bueno, vamos a ver, seguimos esperando este, la calavera que nos va a mandar este Paco, con o sin albur, como quieras, pero que sea una buena calavera, a ver si eres el ganador. Y a Patti también, a todos los que nos están sintonizando. Bueno, José Juan, por favor, reporta tu calavera. Pero ya se espantaron los de la página, porque ya ves que les dijimos que si ellos pagaban la cena y el disfraz, pero pues no, ya no contestaron. Bueno, pues mientras vamos a poner a Alfredo Gutiérrez, el diario de un borracho. En mi vida yo nunca he sido feliz, las estrellas me iluminan al revés. Pues ya pienso que si volvieran a ser, heredaba una traición y gran sufrir, por eso quisiera ya ahogarme en el licor, para olvidar la traición de una mujer. Mientras viva no dejaré de beber, hasta que encuentre ahí la dicha en el amor. Voy a escribir en mi diario, que voy vagando por el mundo, ay que dolor tan profundo, vivir triste y solita. Sé que nadie me quiere, solo con mi pensamiento, con tanto sufrimiento, cualquiera se muere. Másquez, Gabriel Alzate, mi amigo sincero. Si yo he venido a este mundo es pa' sufrir, no puedo encontrar la dicha en la mujer. Si me besan y me entregan su querer, se me alejan para hacerme un infeliz. Vivo tomando porque el trago es pa' los machos, un desamor me puede causar la muerte. Y si el mar se convirtiera en agua ardiente, en el me ahogara para morirme borracho. Voy a escribir en mi diario, que voy vagando por el mundo, ay que dolor tan profundo, vivir triste y solita. Sé que nadie me quiere, solo con mi pensamiento, con tanto sufrimiento, cualquiera se muere. Ya estamos aquí de regreso y acabamos de escuchar el diario de un borracho, ¿verdad Freddy? Así es, ya estamos formulando algunas calaveritas para compartirlas con todos ustedes. Les vamos a hacer unas calaveras a todos los compañeros de Radio Romita. Ahorita estamos formulando la de Don Kiko Díaz, como es el hombre de la experiencia, tiene que ser primero, ¿no? Ah, claro, el jefe. El jefe de la experiencia, ¿eh? Sí, así es. Así que ya le estamos formulando su calaverita a Don Kiko Díaz. Dice aquí Mauro Rodríguez. Hola, gracias por aceptarme, soy romitense de corazón. Saludos desde Decatur, Alabama. Y ahorita los estoy escuchando con mucho gusto, manden un saludo, porfa. Ok, pues ahí está el saludito, Mauro Rodríguez, y espero nos sigas escuchando hasta que se termine la programación de Radio Romita. Bueno, fíjate, cada día más y más crece en nuestro auditorio de hispanos romitenses. ¿Sí? ¿Sí me entiendes así, da? Sí. Sí, personas que están allá en los Estados Unidos, pero que son de aquí. Nos da mucho gusto. A ver este, ya que nos estás escuchando, Mauro Rodríguez, dinos si tienes familiares aquí en Romita, y aprovecha para que les mandemos saluditos de parte tuya. Ahora, ¿sale? ¿Ya me escuchó? Así que vamos a darle tiempo de que escriba y nos vamos con otro tema musical. Mientras, seguimos elaborando la calavera de Don Kiko Díaz. A ver, dila, Freddy. No, todavía no la terminamos. Ok, vamos a escuchar el siguiente tema de Eugenia León, y el tema se llama... La Bruja. ¿Y esta canción? ¿Quién? Nos la pidió Juan. No, José Juan. Ah, eso. Juan José. José Juan. Juan José. Juan José. ¿A mí qué me pongo el Juan? Ya llego. Ay, qué bonito es volar a las dos de la mañana, a las dos de la mañana. Ay, qué bonito es volar a mi mamá, subir y dejarse caer en los brazos de una dama, en los brazos de una dama. Y hasta quisiera llorar a mi mamá, me agarra la bruja y me lleva a su casa, me vuelve maceta y una calabaza. Me agarra la bruja y me lleva al cerrito, me vuelve maceta y un calabacito. Que diga, ay, que diga, que dígame usted, cuántas criaturitas se ha chupado ayer. Ninguna, 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 no sé, yo ando en pretensiones de chuparme a usted. ¡Ay, me espantó una mujer! En medio del mar salado En medio del mar salado Ay, me espantó una mujer, ay mamá Porque lo quería creer Lo que otros me habían contado Lo de arriba era mujer Y lo de abajo pescado, ay mamá Levántate, Petra, levántate, Juana Que ahí anda la bruja debajo de la cama Levántate, Arcelia, levántate, Adela Que ahí anda la bruja detrás de tu abuela Que diga, ay, que diga Que dígame a usted Cuántas criaturitas se ha chupado ayer Ninguna, ninguna, ninguna No sé Yo ando en pretensiones De chuparme a usted Bien, ya estamos aquí de regreso Y acabamos de escuchar el tema de Eugenia León Con la bruja Esta canción no la pidió José Juan Y bueno, esperemos que nos des tu calaverita también José Juan, para decirla aquí Y te ganarás un premio Ir a cenar con Rosy Martínez Pero recuerda que tú vas a pagar la cena Yo invito y tú pagas Ok Y igual con Freddy Quien quiera Pero con Freddy será Que le van a comprar el disfraz O no, Freddy Así es, bueno Aquí ya nos mandó el saludito completo Mauro Rodríguez Dice Saludos para Para mi familia Que vive en la calle Mocha Mi padre es Mauro Rodríguez Pero yo crecí en la palma Saludos para todos Ahí está Ok Ahí está el saludo para Mauro Rodríguez Entonces es Junior Es el Juni Es el Junior Bueno, porque dice que su papá se llama Mauro también Rodríguez Así que para toda la familia Rodríguez Que está Así que para mí Es el Juni